Precisamente estuvimos hablando del sistema informativo del canal TRO, revisando cuáles son las restricciones que finalmente tienen los menores de edad cuando les son entregadas las licencias de conducción. ¿Hay o no hay este tipo de restricciones? Finalmente, ¿quién responde? Vamos a hablar con Richard Brujes, quien precisamente nos trae toda la información al respecto. Richard, adelante. Así es, pues los menores de edad tendrían restringido circular por las vías nacionales así tengan licencia para conducir. Pero veamos los detalles en el siguiente informe. Al conocerse que los ocupantes del vehículo accidentado eran todos menores de edad, consultamos con la Autoridad de Tránsito en Bucaramanga para conocer las restricciones que tienen los menores al momento de adquirir su licencia de conducción. Ustedes las pueden ver en la parte de atrás de la licencia de tránsito que dice restricción número 3, es que no puede conducir en vías nacionales, en carretera no puede conducir a ninguna hora, ni de día ni de noche. Estos muchachos, lamentablemente, pues fue en horas de la noche y estaban en una carretera nacional, lo cual estaban violando toda la normatividad de tránsito. Asimismo, Jefferson Díaz, director de una academia de enseñanza en Florida Blanca, explica el proceso que en la actualidad los menores deben realizar para adquirir su licencia. Debe, primero que todo, realizar una prueba médica para demostrar su actitud física y de coordinación mental y motriz, capacitarse en la parte teórica, de forma obligatoria, controlando con su huella dactilar la entrada y la salida del salón de clase. Si esta prueba se pasa, entonces es acto para iniciar su capacitación práctica. Desde diciembre de 2017, los requisitos para controlar la expedición de licencias de conducción en Colombia aumentaron. Del 18 de diciembre hacia adelante, como ya le había explicado, se debe capacitar de forma obligatoria. Para obtener la licencia de conducción B1 de servicio particular, debe hacer 50 clases obligatorias. La capacitación teórica y práctica son indispensables en la actualidad para que cualquier persona, sea menor de edad o no, pueda adquirir licencia de conducción en el país. Muy bien, pues es muy importante recordar que en Colombia la edad mínima para sacar la licencia de conducción serían los 16 años y esta tiene un valor aproximado al millón de pesos. Esa es la información por el momento compañeros, sigan ustedes con más de Oriente Noticias.